¿Están al tanto, me imagino ustedes, con estadísticas de cómo va mutando el delito? Y en este caso, lo que se puso de moda es usar inhibidores para que no queden rastros de cuando uno entra a un auto, revuelve el auto, abre los baúles, saca ruedas, revisa guanteras. ¿Esto está pasando mucho? Sí, estamos al tanto. No sé si hay muchas estadísticas en este momento, pero sí está empezando a haber estadísticas, entiendo por parte de la policía. Las empresas de seguridad estamos empezando a analizar bien qué es lo que está pasando. Hay muchas que ya estamos trabajando en el tema de combatir los inhibidores mediante ese equipo que detectan la inhibición. Lo que sí hay estadísticas, y eso te lo voy a preguntar en un rato, es con la piratería del asfalto, que también se van especializando los delincuentes, saben que los camiones, muchos tienen rastrero satelital, pero sí todo cuando apuntan a un delito lo pueden hacer. Sí, en piratería del asfalto hay mucha estadística, hay mucha información, hay mucho trabajo hecho tanto por la parte del Estado como por el lado de los privados. Tenés estadísticas prácticamente que te pueden indicar cuándo y dónde puede llegar a ocurrir un hecho de piratería del asfalto. Vamos al común de la gente que tiene un auto estándar como este, que tiene un sistema de alarma que puede venir de fábrica o se lo puede colocar, depende de los modelos. También sabemos que hay modelos de alta gama que no son tan fáciles de inhibir, pero vamos a empezar por esto. ¿Cómo se haría para inhibir una alarma? Vos cerrás el auto ahora. Vos tenés el auto cerrado, normalmente la persona cuando se baja del auto lo que hace es aprieta el comando a distancia para cerrar. Este es el comando a distancia normal de un auto, ahora está abierto el auto. Con el comando a distancia lo que vos haces es apretás para cerrar, en este caso vos ves que parpadeó la luz del guiño y se cerró el espejito y el auto está cerrado. Entonces vamos a alejarnos un poquito, nosotros estamos en un shopping por ejemplo. En un shopping te bajaste y alguien con un equipo inhibidor, ¿Cómo sería el equipo? Un equipo inhibidor puede ser más o menos de este tamaño, más grande, hay de distintos tamaños. O sea, uno no se va a dar cuenta si tenés una persona que está al lado tuyo con un inhibidor en la mochila, en la mano, o sea, yo me lo guardo ahí y no lo ves prácticamente. ¿El delincuente está a la pesca? Lo que hace el delincuente es aprieta el botón del inhibidor cuando está cerca de algún auto y cuando vos tratás de cerrar, el auto... Es lo que está pasando ahora. Exactamente, ahora cerró automático, pero bueno. Pero vos, yo tengo apretado el inhibidor y no funciona. Trato de cerrar y no me responde el auto. En algunos casos, la persona que hizo, lo hizo a, no sé, un metro, dos metros del auto y se fue. Bueno, no prestó atención porque generalmente hacemos este gesto o cualquier gesto y nos vamos. No hacemos el chequeo de la puerta. O sea, vos volvés y ves las ventanillas arriba, el coche impecable, pero está todo revuelto adentro. Exactamente. Vos volvés y encontrás el auto, como que alguien entró y no entendés qué fue lo que pasó. ¿Y no suena alarma, Javier? ¿Habéis abierto el auto, dijiste? Lo que pasa generalmente, que es lo que nos han informado algunas personas en comisaría... Me estás preguntando, Federico, en el estudio, hay alarmas que son sonoras en este caso. Hay alarmas que son sonoras, exactamente. Hay alarmas que son sonoras, que eso te permite darte cuenta si cerraste o no cerraste. Este auto, hace un ratito, prendió y apagó las luces. Pero vos por ahí estás en un shopping o estás en algún lugar cerrado que no lo podés escuchar. Recién nosotros estábamos acá probando y habían prendido un motor y no escuchamos nada. Y vos, de instinto, de práctica o de común, de como hacen las gente, cerrás y te fuiste. Es algo automático. Es un instinto, exactamente. Es algo automático, como bien decís vos.